Fundado en 1953, es uno de los principales fabricantes de China por sus fuertes vínculos con los funcionarios del Estado Chino. El año pasado vendió 810.000 vehículos de sus propias marcas, entre las que se encuentran los camiones Jiefang, los coches convencionales Bestun y los modelos de lujo Honghui. Este último fabricante produce el Honghui L5, el coche oficial del Estado Chino. FAC tiene empresas conjuntas con Toyota, General Motors y Grupo Volkswagen. Honghui está presente en Europa con el SUV de lujo EHS-S9 en Noruega. FAC actualmente produce una variedad de modelos de camiones livianos, medianos y pesados para todo tipo de trabajos, después de más de 60 años de desarrollo y refinamiento en el sector automotor. Entre sus asociaciones estratégicas están las uniones con Audi desde 1989, con el objetivo de investigar, comercializar y construir coches. Volkswagen desde 1990, con un acuerdo hasta el año 2022 para producir un promedio de 150.000 autos Volkswagen anuales. Hoy fabrica más de 1.4 millones, Toyota desde el 2000 para fabricar casi toda la totalidad de la línea de modelos Toyota, al igual que la construcción de cuatro plantas. Mazda desde el 2003 para fabricar el sedán deportivo Mazda 6. General Motors desde el 2009 para la fabricación de coches comerciales, así como camiones livianos y el levantamiento de tres plantas. Mazda desde el 2009 para fabricar casi toda la línea de modelos Toyota, al igual que la construcción de cuatro plantas.